Hoy siento la necesidad, irremediable de encontrarme en tu presencia Para explicarte que el efecto de tu ausencia Es como cuando falta el aire y es difícil respirar Cuánto me gustaría pensar que por amarme también pierdes la paciencia Y que este amor está sembrado en tu conciencia Y que no habrá nada ni nadie que nos pueda separar Tienes un sitio reservado aquí en mi alma Y aunque estemos a distancia sabes bien que nadie más podrá llenar Si te tuviera justo aquí en este momento Te demostraría con hechos que lo que te estoy diciendo es la verdad Y estoy seguro que al final entenderás que nunca nadie como yo te podrá amar Cada mañana al despertar busco en mi cama tu cuerpo con insistencia Solo tu almohada me trae tu aroma y esencia Y una vez más cierro mis ojos para contigo soñar Una oración voy a elevar para pedirle al cielo siempre te proteja Y que se acorte el tiempo de esta larga espera Para que salgas de mis sueños y entres en mi realidad Tienes un sitio reservado aquí en mi alma Y aunque estemos a distancia sabes bien que nadie más podrá llenar Si te tuviera justo aquí en este momento Te demostraría con hechos que lo que te estoy diciendo es la verdad Y estoy seguro que al final entenderás que nunca nadie como yo te podrá amar